Bueno, es poder compartir este tiempo con la Palabra de Dios. Recuerdo ese tiempo tan hermoso que Dios me permitió de estar con Danito y ese día que él aceptó a Cristo en su corazón, puso su confianza en Cristo. Estábamos siendo el discipulado, el primer pasito de discipulado y allí él pudo entender a través de la Palabra de Dios lo que Cristo había hecho en su corazón y que él podía depositar su confianza. Y espero que si es la primera vez que nos visita, que puedas tú también encontrar en él el Real Salvador y depositar tu confianza en la obra que él hizo en la cruz. Y ahora quiero compartir con todos ustedes un tema muy lindo que es hablar de la libertad en Cristo Jesús. ¿Sabes? Una de las cosas que después de recibir a Cristo en el corazón vamos a disfrutar es la libertad. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él no va a ser verdaderamente libres. Y esa libertad va a llevar y consigo una responsabilidad. ¿Sabes? Muchas personas pueden llegar a tomar esta libertad como un libertinaje. Y la verdad no es el propósito de Dios esta libertad. Esta libertad se ha hecho con un propósito. Y ese propósito es dar gloria a Dios, gloria a Cristo. Y cuán importante es poder comprender estos principios de la libertad, pero también que Dios nos va a dar beneficios. Pero también nos va a dar responsabilidades para poder cumplir, para disfrutar de estos beneficios. Por eso les voy a animar a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 9. Así vamos a encontrar a Pablo animando, exhortando a la iglesia en Corintios, al pueblo de Dios. Y vamos a encontrar también en su contexto esta libertad que va a estar hablando, que también en el versículo 6, versículo, perdón, capítulo 6, versículo 12, dice así, todas las cosas me son lícitas, mas todas, perdón, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y viene hablando de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y sabes, Dios nos salvó y nos rescató, pero no para vivir de una manera desenfrenada. Esta libertad dice así, pero esta libertad no es para vivir como yo quiero. Nos habla de vivir como yo debo vivir. No es una libertad para vivir como yo quiero en la vida, sino es una libertad para saber como yo debo vivir para agradar a Dios. Y aquí vamos a encontrar que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos esclavos del pecado, de la concupiscencia. Pero Dios nos rescató, y a través de su sangre nos limpió todos nuestros pecados. Y sabes, cuando llegamos a esta gran verdad, de esta gran libertad, tenemos que entender que también hay responsabilidad en esta libertad. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, los pecados pasaron son perdonados, los pecados presentes son perdonados, pero también es el porvenir. Todos los pecados son perdonados, pero eso implica también tener una responsabilidad. La libertad está para ser disfrutada, pero cuando la libertad se usa mal, podemos quedar descalificados. En Corintios capítulo 9, vamos a encontrar acá de esta manera. Dice así, versículo 24, y no sabés que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Sabés, aquí Pablo va a hacer referencia a algo que ellos conocían, y era una competencia, una carrera. Pero dice acá que nosotros tenemos que tener esta responsabilidad de poder correr, pero ¿para qué? Para ganar esta carrera. Ahora, dice acá, corred de tal manera que lo tengáis. En las carreras seculares hay un solo ganador, pero en la carrera cristiana todos somos ganadores. Todos corremos, ¿y todos corremos para qué? Para agradar a Dios, y ahí está nuestra corona. Todos corren y somos campeones cuando terminamos la carrera. Pablo dijo también, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es nuestro parecer, nuestro corazón, de decir, voy a guardar la fe, porque después va a ser una advertencia que podemos quedar descalificados de esta carrera. Y dice después, correr de tal manera que lo obtengáis. Sabés, acá hace esta referencia en el versículo 25, todo aquel que lucha de todos obtiene. Hay una verdad, tiene que haber un compromiso. Sabés, tenés que tenés comprometido con Dios, que todo aquello que en esta carrera te va a descalificar, tenés que sacarla. Como el corredor toma su dieta y saca las grasas, saca los azúcares, ¿para qué? Para poder correr de una forma más ligera, poder aprovechar sus cuerpos, sus músculos, de la mejor manera, de la misma forma Dios nos llama a nosotros a sacar aquello que nos estorba nuestra vida cristiana para no obtener el triunfo de guardar la fe hasta el fin. Debemos ser responsables de detectarlo y de descartarlo en nuestra vida cristiana. Pero también dice que tenemos que tener una disciplina. Versículo 25, dice, todo aquel que lucha se abstiene, como recién lo estábamos hablando, y a la verdad parece una corona corruptible, pero hablaba acerca de ese compromiso, perdón, versículo 26, dice así, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como que golpea el aire. Sabes, todos nosotros debemos ser disciplinados, tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Y tenemos que ser disciplinados en el sentido de poder correr para poder ganar esta carrera cristiana. Sabes, muchas veces nosotros no somos muy disciplinados. A veces lo vemos en los devocionales. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. A veces lo hacemos y pasa una semana y no lo hacemos. Y a mí me gusta mucho la hora silenciosa y agarramos nuestro devocional y parece un grouché lleno de agujeros. Pero eso implica de una disciplina. ¿Sabes? Cuando uno trabaja y está bajo dependencia, uno tiene que salir a trabajar. Tenga gana, no tenga gana, llueve, no llueva, sale sol, no sale sol, hay paro, hay piquete, vos salís a qué? A trabajar. Porque tenés una responsabilidad. Y sos disciplinado. Pero cuando vos sos indisciplinado, te duele un dedo, faltás. Cuando vos sos disciplinado, le ponés excusa a cada cosa para no hacerlo. De la misma forma en la vida cristiana, muchas veces nosotros ponemos excusa para no crecer en la vida cristiana, para tomar decisiones importantes, ponemos excusas. Y no somos disciplinados. Pero también tenemos que correr con esta idea de la visión. ¿Qué quiero lograr en la vida cristiana? Quiero lograr ser un hombre maduro, una mujer íntegra. Para Dios. ¿Para la iglesia? No, para Dios. ¿Para los pastores? No, para Dios. ¿Para el líder? No, para Dios. Porque para mí vivir es Cristo. Quiero morir de gracia. Si yo vivo para Cristo. Y como vivo para Cristo, me involucro en la iglesia. Y como vivo para Cristo, me pongo debajo de la autoridad de la iglesia. Porque cuando vivo para Cristo, disfruto de todos los beneficios. Y le estoy bien a Dios en todos los restantes. ¿Sabés? La palabra de Dios va a hablar acerca que nosotros tenemos que tener, tenemos beneficios para correr esta carrera. Y en el versículo 10 vamos a encontrar el ejemplo que Pablo nos da para que nosotros podamos detectar todos estos beneficios que Dios nos da para correr esta carrera. Y lo va a hacer a través del pueblo de Israel. Y acá vamos a encontrar una palabra que se repite constantemente. Y la palabra que se repite es todo. Y después de que haga todo, vamos a encontrar un beneficio. Vamos a encontrar para nosotros un privilegio. Fíjense, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos tuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos conocieron el mismo, perdón, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Primeramente, vamos a encontrar que dice que todos estuvieron bajo la misma nube. Y cuando hablamos acá de la referencia de que el pueblo de Israel salió al desierto y Dios había provisto de una nube que estaba sobre el pueblo de Israel que lo ayudaba a sobrellevar el desierto. Y cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. Era una guía, era una dirección de parte de Dios. Ellos seguían la nube porque cuando vos te salías de la nube, el calor avanzador te derretía. Entonces, cuando yo quería seguir a Dios, quería seguir la voluntad de Dios, seguía de abajo la nube. De la misma forma, hoy Dios nos da una guía y es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Dice en Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, Él nos va a guiar a través de su palabra a toda la verdad. Él va a ser aquel que nos va a estar guiando, ayudando, haciéndonos conocer de esta verdad. Pero también dice que todos pasaron el mar. ¿Sabes? Acá habla acerca que el pueblo de Israel en un momento cuando estaban en Egipto, vino Moisés y tomó al pueblo, los guió y los sacó con mano fuerte de parte de Dios. Y llegaron al Mar Rojo. Y cuando llegaron, ¿ahí qué pasó? no podían cruzar por su propia fuerza. No podían liberarse por sí mismos. Y ahí estuvo Dios. Y le liberó. Porque Moisés obedeció a Dios y levantó la vara y el mar se abrió en dos. ¡Increíble! ¡Sensacional! Y el pueblo cruzó, dice la Escritura, como en seco. De la misma forma, así nos liberó Dios y nos hizo libres de verdad. Porque estábamos muertos dentro de delitos y pecados. Éramos pecadores y la consecuencia de nuestro pecado era la muerte. Y con nuestras propias obras no podíamos al llegar a Dios. Queríamos hacer un montón de cosas y era imposible. pero Cristo vino a este mundo y abrió un único camino. Nos enseñó la verdad. Y nos hizo libres, libres de verdad. Porque Cristo vino a este mundo a morir por vos, por vos, por vos y por mí. Y nos hizo libres. Ahora, otro beneficio. Todos en Moisés fueron bautizados. ¿Sabés? Todos nosotros después de haber recibido a Cristo nos bautizamos. ¿Y qué hicimos? Nos identificamos. Todo el pueblo de Israel se identificó a través de Moisés. Por eso luego cuando Moisés fue el intermediario entre Dios y el pueblo y cada vez que el pueblo pecaba, Moisés pedía misericordia sobre el pueblo y cada vez que había misericordia Dios veía a Moisés a través del pueblo. ¿Y sabés? De la misma forma Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y un día tomamos ese paso de fe y nos comprometimos con Dios y nos bautizamos y nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Y sabés? Esa identificación no quedó en el día domingo o el día sábado donde vos tomaste esta decisión. A partir de ahí tu célula de identidad celestial te dice que vos sos un hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan aquí todas son hechas nuevas y al que en él cree ¿sabés qué? Él lo hizo hechos hijos de Dios. Ahora sos hijo de Dios cuando salís a comprar sos hijo de Dios cuando salís a la universidad sos hijo de Dios cuando vas a la secundaria sos hijo de Dios cuando sos papá cuando sos mamá sos hijo de Dios cuando sos hijo sos hijo de Dios cuando vas a tomar un helado a Hurlingan sos hijo de Dios cuando vas a trabajar sos hijo de Dios cuando vas a jugar a la pelota. Tenés una identidad y una responsabilidad delante de Dios. Y esa identificación es un beneficio para nosotros porque muchas veces cuando nos identificamos con Cristo Dios utiliza la identificación para librarte del mal. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria digo ¿cómo me discriminan? Todos van a bailar y a mí no me invitan. Y una chica dice Diego ¿para qué te invitas si vos sos cristiano? Y ¿sabés qué? Y doy gracias a Dios por eso porque capaz que hoy no estoy ni acá. cuando me identificas con Cristo aún los mismos compañeros del trabajo toman limitaciones. Los mismos muchachos de la universidad toman límites. ¿Por qué? Porque vos querés agradar a Dios y no te metés en las cosas de ellos. Otro beneficio todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y ahí habla acerca de que el pueblo israelí iba sobre el desierto y allí ah me comí uno perdón todos comieron del mismo alimento perdón me satié uno todos comieron del mismo alimento ¿qué sucedió? El pueblo israelí iba avanzando y en el desierto tiraban semilla y se secaba todo no había reproducción ¿y qué hizo el señor? ¿qué le dio a ellos? Maná no maná maná le dio y ¿sabés qué? el maná era como una esfera pequeña como si fuera almidón y ellos lo molían y hacían tortilla imagínate ellos ¿cuánto tiempo vagaron por el desierto? 40 años bien y caminaron 40 años por el desierto primer día maná qué rico el maná segundo día maná qué rico el maná con papas fritas tercer día maná digo perdón maná sí maná otro día maná maná y me hizo acordar a mi tía yo me contó mi tía que ellos estaban en un momento difícil de la situación económica y viste que los chicos dicen siempre la verdad y a veces en la inocencia te dicen la verdad que viste te clavas y como estaba en una situación difícil le dio guiso el primer día el primer día lunes guiso martes guiso miércoles guiso y daba guiso para comer y el domingo decía el guiso y el nene dice otra vez guiso guiso el lunes guiso el martes guiso el miércoles guiso el viernes guiso el sábado guiso el domingo otra vez guiso no hay otra cosa que guiso y a veces yo pienso cuando hablamos del hecho de comer la cama espiritual que el señor nos da a través de su palabra a mi me encanta hacer la hora silenciosa otra vez 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 el devocional otra vez y somos como el pueblo de Israel y satisfechos somos quejosos a mi me encanta hacer la silenciosa porque tiene una parte espectacular donde vos tenés que usar la materia gris masticar tu propia comida y escribirla pero no solamente queda ahí sino vamos a practicarla ¿qué vas a hacer hoy con esta palabra? sensacional me encanta la silenciosa ¿sabes? me desafía todos los días me disciplina como hombre porque ella me ayuda a crecer como hijo de Dios pero también dice que todos le dieron el mismo alimento espiritual y ahí habla acerca de la protección porque dice que ¿qué sucedió? el pueblo de Israel iba caminando y encontró no tenía agua y Moisés golpeó la puerta y golpeó la piedra y cayó agua y todo el pueblo se sacrifició ahora ahí una vez más habla acerca de la queja y habla acerca de que no convenían que Dios le estaba dando todo lo que ellos querían y muchas veces somos así nosotros nos quejamos contra Dios pero Dios siempre está con nosotros pero hay una gran verdad y se va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y toda cosa va a ser añadida muchas veces hacemos nuestra propia vida en esta libertad en Cristo y le exigimos a Dios que haga grandes milagros cuando nosotros debemos realmente cumplir con nuestra parte y Dios en su gracia no va a dar todas las cosas ese es el proceso de poder recibir la bendición de Dios Dios no va a bendecir cuando hay pecado ¿sabes? acá vemos los beneficios pero luego vamos a encontrar siguiendo las escrituras las advertencias las demandas de parte de Dios el pecado que el pueblo de Israel cometió y aquí va a haber otra palabra que se repite vimos cinco palabras que se repitieron eran todos y ahora vamos a encontrar ellos y detrás de cada ellos vamos a encontrar un pecado que hizo el pueblo de Israel y dice así la escritura la palabra de Dios versículo 7 ni seáis idólatras como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y se juntó a jugar ni formiqué como alguno de ellos formicaron y cayeron en un día 23.000 ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron tentemos perdón leí mal ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción y estas cosas le aconteció como ejemplo ¿sabes? acá vamos a encontrar las advertencias los pecados del pueblo de Israel y ellos codiciaron dice así en las palabras de Dios dice primeramente fueron idólatras ¿no? perdón ellos codiciaron la primera ellos codiciaron versículo 6 ¿qué codiciaron? ¿sabes? cuando ellos recibieron el maná se recuerda que en un momento pedían carne ¿y qué hacían? ellos codiciaban ellos anhelaban estaban conformes con el maná que Dios le estaba dando entonces ¿qué hicieron? empezaron a pensar ¿no te acordás las cebollas los ajíes los puerros que comíamos en Egipto? ¡qué rico! maná todos los días ni un McDonald's por acá cerquita nada ni siquiera una camisería para comprar un churrasco o algo nada nada todo el maná ¿y qué sucedió? ellos estaban disconformes porque tenían el maná y muchas veces nosotros ¿qué hacemos en esta libertad? anhelamos lo que hacíamos antes de recibir a Cristo ¡ah! cómo me divertía cuando iba a los boliches a bailar ¡ah! cómo me divertía cuando salía con las chicas con una con otra ¡ah! cómo me divertía cuando íbamos con los muchachos a tomar cerveza a la esquina ¡ah! cómo me divertía y anhelamos las cosas que antes hacíamos en el mundo ¡ah! ¿sabés? muchas veces nos pasa eso en nuestra libertad en Cristo anhelamos el mundo creemos que la verdadera libertad y la verdadera disfrute está en el mundo cuando no es así queridos hermanos porque los que jugaron con el mundo dice las escrituras se quedaron en el desierto quedaron descalificados de la carrera ellos fueron idólatras en otra palabra ellos desplazaron a Dios y había otras cosas más importantes que a Dios ¿sabés? a veces uno desplaza a Dios con el trabajo y la moralidad y empieza a hacer cosas que no convienen y el Dios pasa a hacer el dinero un pase de mano ¿sabés? habla acerca de que ellos buscaron al Dios que le permitía hacer lo que querían ellos ¿sabés? muchas veces hay gente que pide consejo y ¿qué hace? busca consejo de acuerdo a lo que ellos quieren hacer pero no buscan el consejo de Dios no lo aceptan el consejo de Dios es muy rígido es estricto Dios te advierte de cosas que te pueden llegar a pasar donde vos tenés que aferrarte a la palabra de Dios porque cuando todo esto pase lo único que te va a quedar en las manos es la palabra de Dios o decíselo a alguien que perdió a una persona en el COVID en ese tiempo ¿pudo el dinero salvar esa vida? ¿pudo todo este mundo salvar esa vida? ¡no! cuando nos aferramos a Dios estamos firmes en la roca vamos a seguir hacia adelante y no le vamos a cuestionar a Dios vamos a aceptar su voluntad porque vamos a ver su voluntad realizada más adelante más adelante y dice que ellos fueron idólatras y fueron fornicarios porque viene pegado atrás de de este juego fíjate dice el versículo 7 según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar dice la escritura dice y ni forniqué como algunos de ellos fornicaron ¿sabes que pasó en ese momento? ellos comenzaron a hacer comenzaron a hacer rituales espirituales y involucraron las cosas del mundo y cuando terminó de involucrar esas cosas del mundo terminaron peor que el mundo porque dice que ellos terminaron en una orgía dice que comieron bebieron jugaron ¿sabes? hay mucha gente que juega en el cristianismo con el contacto físico pero un día juegan también con otras cosas que después van a hablar le tentaron a Dios y terminaron mal fueron descalificados dice la escritura pero a veces nosotros juguemos con estas cosas que decimos juguemos juguemos con Dios ¿en qué forma? si todos los pecados están perdonados y muchas veces nosotros así en cedémonos antes de cometer el pecado ya estamos confesando nuestro corazón sabiendo que está mal y diciendo Dios perdoname lo que voy a hacer y jugamos perdoname y caigo de vuelta perdoname y caigo de nuevo perdoname y caigo de nuevo perdoname y no vuelvo más y me aparto jugar con el pecado el Señor me va advirtiendo cuidado no codicieis no seas idólatra no seas fornicario y ellos dijeron no tentes a Dios ¿sabes? ellos jugaron con el pecado manipularon el carácter de Dios y perdieron el temor de Dios ¿sabes? ¿a qué que juega con el pecado pierde el temor de Dios? ¿crees que si lo hizo una vez, dos veces tres veces no pasa nada total pero un día vas a jugar de la misma forma diciendo que nadie te ve que nadie te escucha y vas a caer y no te vas a poder levantar te da vergüenza tentaron a Dios jugaron con Dios y se quedaron en el desierto se jugaron y quedaron en el desierto no pasaron a la tierra pero dice también no mobréis dicen ellos que con la lengua hacían desastre el pueblo de Israel perdón Moisés subió al monte sin ahí a buscar las tablas ¿qué hicieron ahí? no, viste todo pasa por ahí por Moisés y empezaron a Arón y su señora con la lengua a hablar a hablar a descalificar a otros a Moisés al líder che, mejor saquémoslo viste usted no sigue no hace lo que nosotros queremos hacer saquémoslo cuando uno se va contra el elegido de Dios no va contra el elegido de Dios va contra Dios va contra Dios y sabés en esta carrera cristiana hay algo que todos tenemos que entender que esta libertad para poder disfrutarla tenemos que realmente ser obedientes a la palabra de Dios y ella nos va a dar esta libertad y este gozo y esta alegría pero Dios nos advierte muchachos hay un montón de beneficios que yo tengo para ustedes pero no jueguen con el pecado entienden bien porque cuando yo veo el pecado no voy a bendecir Dios no bendice cuando hay pecado ¿sabés? Dios bendice cuando hay santidad sino yo quiero invitarte a que agraves escrituras y me enseñes lo contrario porque es esta la verdad la única y suficiente verdad y así es la palabra de Dios nos ayuda a descubrir la verdadera libertad a entender que esta libertad es para no hacer caer a los hermanos débiles en la fe esa ayuda a que nosotros tenemos que entender que vamos corriendo con una disciplina con un compromiso nos enseña a cada uno de nosotros a que tenemos un objetivo por lograr y por concluir pero también nos advierte de que de estos pecados que pueden llegar a descalificarnos y ojalá que podamos todos nosotros cuando termine esta carrera decir como Pablo es guardada la fe ¿sabés? lo más lindo que hay en esta vida cristiana es vivir para Cristo no es una carga vivir para Cristo al contrario es un beneficio Dios te da cosas increíbles ponete a pensar todo lo que hiciste en tu vida todas las cosas lindas que Dios te ha regalado no es bueno Dios no es bueno Dios a ese gran Dios te vamos a vivir para Él en santidad no jugando con el pecado y Dios nos va a bendecir ¿amén? oramos y terminamos nuestro buen Padre Celestial agradecido estamos por esta oportunidad de abrir tu palabra y poder ser bendecida por ella poder ser animados y también exhortados interiormente en el corazón entendiendo que a veces te desplazamos y jugamos con el pecado creyendo que simplemente con la confesión nos libramos de las consecuencias y muchas veces no es así y gracias Padre porque nos advertiste y también porque nos marcaste en nuestro corazón lo que debemos cambiar ayúdanos a tener valor y actitud para cambiar y para correr esta carrera para la gloria y honra tuya en Cristo Amén y 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